Cruz Azul iniciaba su nueva etapa como campeón de liga, disputando el campeón de campeones ante el campeón de la apertura 2020, el Club León, en una final disputada en Estados Unidos. La máquina saltaría al terreno de juego con casi todo el plantel campeón en un partido que Cruz Azul dominó de principio a fin. Y con un doblete de Jonathan Rodríguez, la máquina cosechaba nuevamente otro trofeo que servía como motivador de cara al torneo Grita México Apertura 2021, donde la máquina iba en busca de defender su corona. Desafortunadamente Cruz Azul no volvería a dominar la liga como en el clausura y ahora en el Apertura terminaría en la octava posición donde tendría que disputar el repechaje ante el noveno Los Rayados del Monterrey, en una humillante eliminatoria que en su momento fue alarmante. Pero si quieres conocer la razón por qué el equipo decayó, te recomiendo que veas el vídeo de Jaime Ordeales que hice hace un par de semanas. En fin, este torneo Apertura 2021 sería el final de muchos jugadores cruciales en obtener la novena. Terminaron muchos marchándose por lo que se argumentó era que no querían continuar en el equipo al no querer renovar con Cruz Azul. De esta forma la Copa Campeón de Campeones significa el final del proyecto de la novena. Con la salida de Orbelín, Montoya, Yotun, Romo, Jonathan, Paul Fernández, Piojo Alvarado, Aldrete, Aguilar y Reynoso. Todos estos elementos eran clave para la máquina, que se reforzó con elementos que no han aportado ni un porcentaje de este plantel. Como Tabó, Cuick Mendoza, Salcedo, Iván Morales, Carneiro, entre muchos más petardos que le entregaron a Reynoso, que después del Grita México Clausura 2022 y la eliminación ante Tigres en cuartos, la máquina ha pasado algo similar a la era Boeing. Humillaciones, torneos sin liguillas, problemas de disputa de poder, la máquina vive su peor época, con muchos procesos sin propósito, que no brindan resultados, más el espejismo bajo Diego Aguirre que ganaría una copa inventada por necesidad llamada la Supercopa MX, que se disputaría ante los rojinegros del Atlas en una final que durante años fue objeto de burla. Terminaría a favor de la máquina que se llevaría el trofeo en penales. No subestimaron, no subestimaron. Vamos a salir enojados, vamos a salir a meter, vamos a salir a jugar. ¡Vamos a la turnarra! ¡Ale! ¡Vamos a ver si revienta el arco! ¡Vamos a ver si revienta el arco! ¡Le pegó! ¡Vamos a la Liga MX! ¡La máquina! ¡Bajo el bando de Diego Aguirre! ¡La máquina celeste! ¡Cruz Azul! ¡Campeón de la Supercopa! Bueno, la Federación Mexicana es muy inteligente, se ha compartido en el área que le llamó el campeón de campeones. Una gran entrada. Yo no esperaba tanta. ¡Supercopa, José Ramón! ¡La Supercopa Mexicana! Dicho trofeo es hasta la fecha el último de Cruz Azul, que en la última década vivió de todo. Subcampeonatos, descensos, torneos sin clasificar, pero de todo eso, la máquina ha ganado todo lo que se puede ganar en el fútbol mexicano.